Ya no tengo miedo de ti, ya toda mi vida eres tú Vivo en tu respiro que queda aquí y que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares, no No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti, en cualquier lejana ciudad Solada por instintos sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti, yo no puedo dividirme ya entre tú y mil mares No, no puedo ahora estar cansada de esperarte No, no, mi vida no, no aguanto amor Regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo a ayudar Así Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche en cada estrella tu reflejo Mas todo esto no me basta Ahora recuerdo Oh, no, no O irá Así No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame, te me vas y todavía me juras que es la última, es mejor que nada te pido. No puedo dividir, no puedo restarme quieta y esperarte. No puedo dividirme ya en que tú viví, me haré. No puedo dividirme ya en que tú viví. No puedo dividirme ya en que tú viví.